Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en este video vamos a hablar sobre el tema de salud y algunas cosas de medicina que a ustedes a muchos les interese y siempre me están pidiendo. Hoy vamos a hablar sobre la amigdalitis. Siempre nos estamos preguntando, siempre nos estamos quejando un poco, ¿no? por el dolor de garganta y no sabemos si es amigdalitis, faringitis. Entonces aquí vamos a hablar sobre la amigdalitis. Antes de comenzar este video, no olvides por favor de dejar tu like que ayuda muchísimo a este video. De suscribirte a mi canal que no cuesta nada y de seguirme en mis redes sociales que te lo dejo aquí en mi Instagram para que siempre estemos en contacto. Así que comencemos con este video. Bueno, siempre me están preguntando, doctor, ¿qué es la amigdalitis? Doctor, ¿qué es un infarto? Doctor, ¿qué es un electro? Doctor, entonces yo he decidido hacer varios temas hablando sobre estos temas que a ustedes mucho les interesa y les voy a hablar de una forma que sea simple y muy fácil de comprender para que ustedes puedan entender un poquito. Ojo, quiero que esto no es una consulta médica, sino orientándolos un poco de que si ustedes pudieran sentir alguno de estos signos y síntomas o presenten alguno de estos signos y síntomas, ustedes acudan al médico, ¿no? Para ser mejor evaluado, ustedes tienen que acudir a un centro médico o a su médico de cabecera o a un médico que tengan ustedes mucha confianza. Solamente son temas aquí para orientarlo o por también una simple curiosidad. Entonces, la amigdalitis es la inflamación de las amígdalas que tienen una forma ovalada y que se encuentran en la parte posterior de la garganta. Los signos y los síntomas más comunes que presenta la amigdalitis es dolor de garganta, dificultad para tragar y sensibilidad en los ganglios que tenemos al lado del cuello. La causa de las amigdalitis primeramente son virales porque la amigdalitis se da mucho más en niños. También por bacterias, que esto ya sería en la forma, en las personas adultas, jóvenes. Vamos a hablar sobre los síntomas. Como les dije, la amigdalitis se presenta mucho más en los niños. Entre la edad preescolar y mediados de la adolescencia. Algunos de los síntomas que presenta la amigdalitis son amígdalas rojas e inflamadas cuando hacemos la inspección. Presenta dolor de garganta, dificultad para tragar cualquier, hasta la saliva o cualquier alimento. Puede presentar fiebre, mal aliento, hasta incluso un dolor de cabeza. Esto puede variar mucho de persona a persona. A veces, lo que siempre nos preocupan son las mamás. A veces, los niños mucho más pequeños no nos pueden decir qué es lo que sienten. Pero alguno de los síntomas que presentan los niños es un babeo debido a la dificultad que tiene al tragar, no quiere comer y tiene una agitación. El lloro también nos avisa muchísimo. Estos son algunos signos que nuestros niños mucho más pequeños que no pueden comunicarnos su dolor, sino a través de gestos, nos avisan que puede ser una amigdalitis. La causa de la amigdalitis, la más frecuente, como les dije, son por virus. Son las más comunes, pero las infecciones bacterianas, que serían más en los adultos. La bacteria que causa amigdalitis en las personas más adultas son el streptococco piógenes. También existen otro tipo de bacterias que también pueden causar amigdalitis. ¿Por qué se infectan las amigdalas? Como sabemos, las amigdalas son la primera línea de defensa del sistema inmunitario contra las bacterias y contra los virus. Esta función puede hacer que las amigdalas se vuelvan especialmente vulnerables a infecciones y la inflamación. No obstante, sabemos que el sistema inmunitario de las amigdalas disminuye después de la pubertad. Esto hace que las personas adultas puedan tener repetidamente amigdalitis. Existen factores de riesgo que pueden hacer que nosotros podamos tener amigdalitis. Algunos de estos factores son la edad temprana, como les digo, en los niños es mucho más frecuente. La bacteriana es un poco más frecuente ya en niños mayores, en adultos. Y las virales son más frecuentes en niños menores. También uno de los factores es la exposición frecuente a algún virus, a alguna bacteria, que pueda ocasionarlo en lo que sería la amigdalitis. Lo más importante es cómo prevenir esta enfermedad, lo que es la amigdalitis. Para prevenir la prevención, lo más importante es la higiene. Pero ¿cómo? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos prevenir? Debemos lavarnos la mano frecuentemente, después de ir al baño, antes de comer también. Es muy importante. Evitar compartir alimentos, utensilios, reemplazar el cepillo de diente. Algo importante. Cuando la persona tiene amigdalitis puede transmitir a otra persona. Y a veces un beso, la persona que está, a veces tenemos que tener mucho cuidado en los besos, porque a veces no sabemos, a veces decimos, ay, un beso no pasa nada. Pero sí, la amigdalitis puede ocasionar de que una persona que tenga amigdalitis y tú, a veces esta persona tengas el contacto, puede tener amigdalitis. Entonces la prevención, como sabemos, es la higiene, tener un buen control de nuestra higiene personal. Yo lo que quiero con este video a ustedes es un poco enseñarle a que ustedes aprendan un poquito más de algunas enfermedades o de que tengan dudas o por una simple curiosidad. Pero siempre lo que yo les aconsejo es que ustedes vayan a su médico de cabecera, a la persona, que usted, al médico de confianza de ustedes y se hagan ver. Esto es una orientación para que ustedes, si alguna vez han tenido algo o no saben, pues puedan acudir al médico para que se le dé el mejor tratamiento. Así que de verdad, muchísimas gracias. Espero de verdad que les haya gustado muchísimo este video. Si les gusta este tipo de contenido que yo trae al canal, por favor, no olvides de dejarte like, de suscribirte a mi canal que no cuesta nada. Así que hazme saber en los comentarios si te pareció interesante saber sobre la amigdalitis. Si tienes algún otro tema que te gustaría que yo toque, sobre medicina, sobre alguna enfermedad que yo te pueda explicar de manera fácil y sencilla, házmelo saber en los comentarios. Y quizás tengas un nuevo video por aquí. Muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau.